El día 20 de junio es el Día de la Bandera Nacional, conmemorando el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Pero, ¿quién fue Belgrano? ¿Por qué es tan importante para nuestra patria? Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires. Posteriormente se mudó a España, donde estudió abogacía, aunque su mayor interés siempre fue la economía. Fue un gran impulsor de la educación, creando escuelas de dibujo, de matemáticas y náutica. En el reglamento que redacta, le da derechos igualitarios de educación a los indios, criollos y españoles. En 1806, al enterarse de las invasiones inglesas, tomó la decisión de volverse militar a pesar de que nunca estuvo a favor de la guerra. Impulsado por un profundo amor a la tierra que lo vio nacer y a la cual volvió. Fue un destacado periodista. Después de su actuación en el telégrafo mercantil, creó el Correo de Comercio, en el cual se promovió la mejora de la producción, la industria y el comercio. Trabajó allí hasta poco antes de la Revolución de Mayo, de la cual fue partícipe. Formó parte de la primera junta de gobierno, en el cargo de vocal, siendo una pieza clave de la revolución, abogando por los derechos de las minorías. Creó la escarapela, con los colores celeste y blanco, para que los miembros del ejército pudieran identificarse y sentirse iguales a los demás, luchando por la misma causa. En 1812, hizo por primera vez la bandera con estos mismos colores, en donde hoy es rosario. Este acto no solo fue a izar una bandera, fue a enarbolar la patria naciente. Belgrano falleció en 1820. A pesar de provenir de una familia rica, murió en tal pobreza que le pagó al médico que trató su larga enfermedad con su reloj. Dejó toda su fortuna por defender sus ideales. Marcó su impronta en la educación como poder transformador de la sociedad, y en ideas económicas que promueven la equidad social desde el reparto justo de los bienes y las tierras. Alguien que viniendo de una familia con mucha fortuna y teniendo la vida resuelta, se compromete para resolverle la vida a los demás, o al menos mejorarlo un poco, y en esa lucha pierde su salud, su fortuna y su vida, es alguien extraordinario. Su amor a la libertad y al ser nacional lo impulsó a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad, la bandera argentina, que hizo y saludó con todos sus soldados a cada paso de su campaña militar. Los invito a soñar, como hacía Belgrano, los invito a pensar en una sociedad distinta, donde el bien común sea el norte para que cada día hagamos un país mejor, para nosotros y para los que vienen después. Así lo hubiera querido el general Manuel Belgrano. Hablar de la bandera de un país es hablar de los sueños de su gente, de aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar, sueños de soberanía y grandeza. Hace muchos años alguien la soñó color cielo, color de mar, de flor de jacarandá, la que hizo color de nube, de nieve, de espuma y fue celeste y blanca. Sus colores nos hablan de historias, historias de batallas ganadas y otras perdidas, historias de abuelos inmigrantes y de jóvenes que se marchan y de los que se quedan, historias de héroes de carne y hueso que día a día libran una difícil batalla, en su lugar de trabajo, en su hogar, en su escuela, atreviéndose a soñar sueños de un futuro mejor. Así la soñó Manuel Belgrano, para venerarla, para representarnos, para defenderla siempre, para tener un signo que nos una como nación. Hoy, tantísimos años después, ojalá que también la usemos para envolvernos en un abrazo que nos una como argentinos siempre, dejando de lado nuestras diferencias y buscando un futuro mejor. ¡Feliz Día de la Bandera!